Alejandro y Leonardo Pastel. Muy buenas tardes, Alejandro, Leonardo, José González, Raúl Farrán, los saludan. ¿Cómo les va? Hola chicos. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien, bueno chicos. ¿Van a estar entonces en este estilo peña show solidario para los damnificados del terremoto? Sí, sí, vamos a estar mañana, si Dios quiera, a las 22 horas. Bien. ¿Dónde se va a hacer este show? ¿Cómo es la entrada? Solamente se paga 100 pesos, creo, de derecho de show y el que quieres puede llevar un alimento no percedero. Bien. ¿A dónde? ¿Dónde se va a realizar este show? Déjeme un momentito, ahí traigo la información, por favor, porque no la tengo a mano. Bueno, bueno, no hay problema, sí. Lo tenemos acá en el Café Barry. Ahí, ahí va a ser. Muy bien. Rioja y Central. Ahí, sí. Exactamente, Rioja y Central. Entonces, 100 pesos el show y también si quieren ayudar, llevar alimentos no perecederos, agua, algunos otros elementos que ustedes estén pidiendo. Sí, sí, sí. Se puede llevar. Es la voluntad de cada uno. Es la voluntad de cada uno. Lo que quiera llevar, sí puede llevar mucho, puede llevar poco, pero ayudando. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, ustedes se han estado informando de la cantidad de personas que han sufrido por este terremoto. Sí, sí, sí. Lamentablemente, pero bueno. Bien. Bueno, chicos, entonces los vemos con las guitarras. Yo estoy preparado. Siempre, siempre un cantante tiene que estar predispuesto a cantar y a tocar, dicho sea de paso. ¿Están listos, chicos? ¿Nos van a hacer algunos temitas? Sí, sí. Venimos con una hermosa zamba llamada Mujer, Niña y Amiga. Bien. Bien, los luchamos, entonces. Bueno, vamos. Déjame soñar contigo en esta noche, quiero yo encender los celos en el cielo, para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día, ya sé que a mi lado, déjame soñar, lo sé que esto no es cierto, porque lo cierto apenas son instantes, vivir de sueños es lo verdadero. No, 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 no y amigas son tantos recuerdos que llevo conmigo esas viejas tardes que llegamos al río para mirarnos sin decirnos nada para querernos con nuestras miradas no hay amor más grande que el brillo tirado que hay hombre que te ame como yo te he amado yo soy tan tuyo como tú eres mía que ni la muerte habrá de separarnos surte ploma de mi alma sueño que te hizo realidad mía por siempre solo mía ven niña y amigas mía por siempre solo mía ven niña y amigas mía 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 buena la samba eso va a ser uno de los temas que van a interpretar en la jornada de mañana si mañana nosotros para contarles que somos los primeros que iniciamos el show a las 10 de la noche bien perfecto bueno entonces allí se va a poder realizar este primer show solidario bueno otro los solidarios pero nosotros decíamos justamente que ya lo habíamos conocido lo estuvimos acá presentando el año pasado fue en realidad el año pasado pero para aquellos que no los conocen bueno le decimos que tienen un tema propio han estado participando de festivales provinciales nacionales también cuéntanos un poco chicos su historia cómo comenzaron con la música bueno primero que nada mi nombre es alejandro pastén tengo 14 años y mi nombre es leonardo pastén y tengo 11 años somos el dúo si ella maestra los dos empezamos de los cuatro años a cantar luego a los seis aprender guitarra hemos ido a varios festivales como en la fiesta nacional de la tradición en jachal y bueno el año pasado el año pasado el año pasado no este año en 2019 en enero del 2020 estuvimos la fiesta nacional del sol bien también vamos a ver esparrillada a lo que es un cumpleaños privados y bueno prácticamente siempre los actos de la escuela somos las repetidas y en los festivales de coquín también tenemos todavía no vamos pero es nuestro sueño bien y en la escuela ustedes los convocan siempre a qué escuela van ustedes eh vamos a la escuela ciudad del sol bien bien o sea que ustedes son figuritas repetidas decía ahí en los actos de la escuela sí 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 me imagino que siempre lo van a querer convocar bueno hay que cantar y llamamos al dúo de sierra maestra sí 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 porque no siempre siempre bueno y qué otros temas van a interpretar venimos con una noche más bien vamos vamos cuando pasará que te crucen los caminos de cualquier lugar tengo ganas de pasar contigo una noche más solo sobreespero este momento para estar con vos es que tengo ganas de volver a acariciar tu pelo de me darme con tus besos de te sonreiré solo para mí que soy yo demoran las horas cuando ya te duermas en mi brazo y en mi corazón tengo ganas de volver a verte alguna noche distra y que lo sepan solamente y que lo sepan solamente en las estrellas volver a verte y acariciarte el alma que no me dejes cuando llegue la mañana la mañana Para estar con vos Es que tengo ganas de volver a acariciar tu pelo Y enfriarme con tus besos de te sonreír Solo para mí que sueño demorar las horas Cuando ya te duermas en mi brazo y en mi corazón Tengo ganas de volver a verte en alguna noche dicha Y que lo sepas solamente las estrellas Volver a verte, acariciarte el alma Que no me dejes cuando llegue la mañana Volver a verte alguna noche dicha Y que lo sepan solamente las estrellas Volver a verte, acariciarte el alma Que no me dejes cuando llegue la mañana Muy bien, qué voz que tiene la verdad Fantástico chicos, Alejandro y Leo Ale y Leo, así les dicen, los conocen El Ale y Leo, del dúo Sierra Maestra Pero mira, Raúl, ¿cómo con esta voz no van a llamar la atención de Marcelo Tinelli? ¿Cómo fue esto chicos? Ustedes tenían un video en YouTube Y fue compartido por Tinelli? Sí, sí, fue compartido al principio Fue compartido a mi pueblo Y el año pasado justamente de vuelta Nos compartió otro video de Marcelo Tinelli Es tan grande este amor Así que fue una emoción enorme Porque lo primero que nada Nos preguntábamos todos cómo le llegó el video Claro No sabemos cómo Pero bueno, orgulloso de que haya compartido en su muro De nuestro tema, lo que hacemos nosotros Y bueno, después cuando vino acá a San Juan También fuimos, lo conocimos en persona Y le cantamos también ¿Ah sí? Ah, le cantaron Sí, sí, sí ¿Y qué les dijo Tinelli? No, que primero que nada No se acordaba Pero luego le dijimos cómo nos llamábamos Y ahí él se acordó Que nos publicó él en Facebook Y bueno, dice que sigamos con el camino Que es muy lindo Y bueno, también hicimos el casting Para cuando los niños cantaban Sí, sí Y bueno, hicimos el casting Y quedamos seleccionados Pero después no sé qué pasó Con el tema de la pandemia se cortó todo Claro Claro Sí, sí, sí Pero qué tal, Marcelo Tinelli fanático del dúo Sierra Maestra Muy bien Felicitaciones Felicitaciones a ustedes Sí Este Bueno Y a todos los que lo apoyen a ustedes Porque la verdad que están generando una carrera artística Muy importante Ustedes son muy pequeños Tienen todavía mucho camino por delante Y eso Todo esto Les va a ser muy bien para su carrera Bueno, muchísimas gracias Bien, ya para despedirnos entonces Bueno, sábado, mañana a las 10 de la noche Allí en el Café Barry Es el nombre Sí, sí Y próximas presentaciones ¿Ya tienen fechas? No, todavía no Pero tenemos algunos vivos en Instagram Para lo que es febrero Febrero se viene bastante cargado Bien Así que les espero que vayan a seguirnos en nuestras redes sociales Que ahí vamos a estar informando En Facebook nos pueden encontrar como Dúo Sierra Maestra O Mario Pastén En YouTube como Dúo Sierra Maestra Bien En Twitter como Dúo Sierra Maestra Y en Instagram Arroba Dúo Sierra Maestra Guión bajo 23 Muy bien Y también contarles a todos Que Hace poco Hemos salido En todas las plataformas digitales Musicales En Spotify Por ejemplo Spotify Como Dúo Sierra Maestra Spotify Y varias Varias aplicaciones más Bien Que también están Están en nuestras redes sociales Muy bien chicos Los felicitamos entonces Por esta Gran carrera Que ya están teniendo Una promesa Y una realidad Exactamente Muchas gracias chicos Buenas tardes Mucha suerte para lo que viene Un abrazo para ustedes Un abrazo Bien Muy bien El Ale y el Leo Alejandro y Leonardo Pastén Del Dúo Sierra Maestra Bueno que nos están Estando Revitando Con dos de sus interpretaciones Van a estar mañana entonces Sí En una actuación solidaria Para las Para las